Quiero decirle al Ecuador entero, muchas gracias a nombre de todos nosotros. En el video había un texto ahí un poquito largo y unas palabras, pero yo no quiero referirme a ese texto. Si este video que les voy a presentar a continuación tuviera un nombre, yo lo hubiera llamado Gracias Ecuador. Veamos. ¡Bienvenidos a este mejor show musical del país! Han pasado 242 programas, donde hemos vivido momentos inigualables con nuestros imitadores y el público del Ecuador. Nuestros participantes crecieron musicalmente. Antes de venir acá yo no tenía sueños y yo me llamo, me devolvió la vida. Todo un país conoció el talento de grandes cantantes. Nuestros imitadores tuvieron la oportunidad de compartir con los cantantes originales. Gracias por cantar mis canciones y ser mí, ser yo en este programa. Muchas gracias. Mi más grande deseo es que en un futuro muy cercano, en un programa como este, o en este mismo programa, alguien diga, yo me llamo Johnny Galarza. Un gran abrazo para todos y que gane el mejor. O sea, tú. El Ecuador pudo cantar cada canción de su imitador favorito en el gran concierto, Yo me llamo. Vivimos experiencias únicas, emociones, risas y llantos. Los imitadores llegaron a ganarse el corazón de su gente. El talento que hemos visto acá y que hemos encontrado, la verdad es que deja en un nivel muy, muy alto cualquier otro tipo de programa que se venga en adelante en cuanto a canto y artísticamente. Por todo lo que viví en estas tres temporadas, a nivel personal y a nivel laboral, yo me llamo se va a quedar con un pedazo de mi corazón bien grande. La dedicación de nuestro personal, la dedicación de todo este equipo humano, es la que hace que en pantalla las cosas se vean bien. Gracias, 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 Ecuador. Gracias a ustedes y hoy hice mi sueño realidad. Los llevo en el corazón. Yo me llamo, fue todo. Yo me llamo, fue todo. Muchísimas gracias, Ecuador. Mi gente, gracias. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias.